hola qué tal soy arenitas estoy aquí en mora zarzal madrid para probar esta fantástica moto de trial eléctrica se trata de una mecatec no sin duda tenía muchísimas ganas de venir a probarla ya que todas las novedades en el trial me encantan y me gusta vivirlas en primera mano os voy a hacer un reportaje creo que bastante completo e interesante sobre la moto mis sensaciones son realmente muy buenas tras probarla muy fácil de manejar muy sencilla de pilotar tiene tres mapas luego los iremos viendo es realmente muy ligera se mueve fácilmente y ayuda muchísimo el motor a subir cualquier tipo de escalón lo que más me gusta sin duda como todas las eléctricas la tracción que tiene en los giros es fantástica vamos a seguir divirtiéndonos y probándola y luego os cuento más a lo largo del vídeo estoy con jordi milán responsable de mecatecno cuéntanos un poco jordi cómo surgió el concepto del chasis de vuestra mecatecno dragonfly pero el concepto de chasis es digamos que lo que lo que lo que diferencia es que tenemos un centro que es muy rígido y unas puntas que permiten una cierta torsión y una torsión que es irregular muy bien en cuanto al peso está sobre 60 kilos verdad cuéntanos por favor un poco sobre la autonomía de la batería los vatios que tienen está en este caso y bueno si hay alguna opción más para hacer la excursión con más vatios bueno la batería es un es un digamos es uno de los ítems primero porque es el elemento más caro segundo porque es un elemento que tiene que tener un grado de resistencia importante es decir una moto de trial es una batería y es sensible en cualquier producto imagínate que es un producto donde el peso influye donde la ubicación del centro de masa influye donde está pensado para que dinámicamente no sea un estorbo para que equilibre las masas y para que reciba golpes lo cual es un elemento muy muy sensible con la batería estamos bastante contentos es un desarrollo que también nos ha llevado bastante tiempo a nivel de geometría está ubicado justo en el centro del bastidor con lo cual el reparto de masas se ve muy bien equilibrado y está muy cercano lo que es en la línea de ejes de rueda la capacidad es casi de dos kilovatios que es más o menos unos más o menos es exactamente la misma que la que se utiliza hoy en día por electric motion y es llevamos una celda samsung hemos hecho pruebas con celdas bastante más económicas pero no nos han surgido ningún no ha ido del todo bien con lo cual hemos hecho apuesta por samsung es un elemento muy caro pero es un elemento muy fiable nos sentimos tranquilos en este aspecto hemos la hemos puesto digamos contra las cuerdas en varios escenarios diferentes y la verdad es que ha respondido siempre muy bien la duración siempre depende yo he hecho más de 30 kilómetros y con la misma batería he hecho menos de 20 kilómetros se va en función de esto ya si le das más para hacer un trial clásico puedes hacer más de 25 kilómetros sin problema muy bien pues cuéntanos un poco ahora donde se enciende y los mapas que tiene la operativa es muy sencilla tienes aquí un dispositivo donde tienes un pulsador y la moto se enciende y digamos que inicialmente vas a parar un mapa verde el mapa verde es el más suave tiene un par limitado y tiene una entrega de potencia mucho más digamos más suave a partir de aquí pasas a un mapa azul que es un intermedio para un trial digamos mixto y si quieres algo más agresivo pues ya te vas al mapa rojo el mapa rojo tiene una entrega de par que es bastante espectacular háblanos un poco por favor de la fantástica suspensión delantera que habéis montado en esta meca tecno es una suspensión una horquilla metric 4 es una alternativa nacional la verdad es que tiene varias ventajas la primera de ellas es que es una gente muy próxima a nosotros y son proveedores de gas gas también ellos tienen a nivel interno todo el proceso industrial es decir ellos pican las forjas hacen el mecanizado y cuando llamas al teléfono se ponen con lo cual si tienes alguna duda si necesitas un servicio técnico si hay alguna cosa que no sale bien que no es el caso pues están son muy cercanos con lo cual a nosotros nos gusta muchísimo y es una horquilla que si bien al principio pues dejaba algún aspecto que desear la verdad es que ahora funciona muy bien muy bien nos han hecho caso nos han ayudado perdón en todo lo que les hemos pedido han hecho por nuestro lado todos los ajustes que hemos solicitado y por su lado se han preocupado muy mucho de mejorar los procesos industriales con lo cual es una horquilla que funciona fabulosamente muy bien en la suspensión trasera ahora mismo tenéis montado un olins tenéis previsto modificar los olins y cambiar a otra marca o está bien el que tenéis cuéntanos un poco este amortiguador es un amortiguador excelso la verdad es que para el 99 por ciento de seres humanos es un amortiguador que tiene muchas virtudes la primera de ellas es que el peso ridículo está por debajo del kilo la segunda es que tiene un nivel de ajustes que es muy fácil la extensión por ejemplo tiene nueve clics nueve no tiene 29 en cada clic marca la diferencia con lo cual no te vuelves loco con él es muy sencillo de utilizar tiene tres vías más la composición de muelle y cada cosa que tocas tú la pierdes cuéntanos un poco cómo funciona el embrague si es necesario cogerlo en todo momento si no es hidráulico cuéntanos un poco para empezar el uso del embrague no es que sea muy necesario subirán muy en función del tipo de trial que digamos el piloto hagan yo diría que para una conducción clásica es del todo evitado te lo puedes evitar aunque digamos para un trial un poco más tiquitaca sin requieres digamos hacer una modificación de curso digamos tener en todo momento precisión donde vas a poner la rueda delantera el embrague siempre es una ayuda con lo cual nosotros creemos que es imprescindible para un pilotaje más moderno lo es poder picar embrague a nivel mecánico es un embrague que hemos dibujado nosotros de diafragma lo que es el plato la prensa todo lo que es el mecanismo es un mecanismo propio y utilizamos discos y separadores y muelle de s3 funcionan muy bien y nos dan una calidad que nos parece fantástica bien cuéntanos un poco a nivel motor pues lo que consideres más importante bueno es un motor estamos bastante orgullosos de este motor evidentemente todo es mejorable pero es un motor que hemos llevamos desarrollando durante bastante tiempo es un desarrollo propio donde hemos tenido que ir sufriendo bastantes bastantes requisitos de una motorización de trial lo primero es que es un motor que está por debajo de los 4 kilos de peso aporta un par constante la cantidad de newtons que es remarcable lo cual te permite hacer un trial muy lento teniendo un control y una ventaja sobre lo que es el terrapaje bastante bastante óptimo es un motor es un braxless que hemos desarrollado conjuntamente con con un fabricante asiático tiene ventajas muy chulas lo primero es que lo consideramos más una plataforma que un motor cerrado es decir con este motor se pueden hacer muchísimas cosas tiene una sensórica que hemos desarrollado específicamente para el trial una arquitectura interna también específicamente para el trial porque las exigencias digamos evidentemente cuando gente como Uri revoluciona motor a fondo y suelta el embrague pues lo que pasa dentro ya te lo puedes imaginar es muy robusto y en caso de tener algún problema la ventaja que tiene es que aflojas tres tornillos lo metes en una cajita nos lo mandas y nosotros lo vendemos es muy robusto la verdad es que romperlo es difícil que se rompa nos podrías comentar la rejilla tan chula que tenéis aquí qué función tiene esto es un disipador es un disipador digamos que alberga en el otro lado lo que es la electrónica al gobierno del motor que es donde está digamos el kit de la cuestión y de lo que se ocupa es básicamente de que la temperatura no suba es decir la electrónica a una temperatura constante lo que permite es que la moto no baje de rendimiento si tienes yo que sé imagínate que estás en un portafuegos que es muy largo pues lo que te interesa es que tanto abajo como arriba tengas el mismo rendimiento la misma respuesta y de esto se encarga el disipador hay que quitar el máximo de temperatura posible y pasando como pasa un amperaje importante porque la moto tiene una potencia bastante buena pues digamos que tiene tendencia a subir la temperatura y el disipador se encarga de que podemos ver en la pantalla que tenemos aquí en el chasis tenemos un pequeño display que te marca digamos el remanente de batería en tres formatos diferentes en primer lugar tienes aquí la forma de una batería de marca los segmentos que te quedan luego lo tienes en porcentaje de 0 al 100 y después tienes bueno tienes aquí debajo un dato de temperatura que es un dato que siempre está bien y arriba tienes la batería en digamos en voltaje esto está muy bien porque digamos que cada persona tiene un modo de entender las cosas yo por ejemplo me fijo mucho en el voltaje sé que puedo llegar hasta 45 voltios antes de que se me corte la batería pero a 48 voltios digamos que la presión del motor empieza a bajar un poco con lo cual si tengo que hacer zonas digamos a goto hasta el 48 voltios de 50 y casi 9 a 48 y el resto lo hago para volver hasta la furgoneta voy a mostraros a continuación algunos detalles más de cerca para que la veáis al milímetro como veis monta una llanta morada aligerada ahí vemos el soporte del amortiguador el anclaje basculante de aluminio los anclajes de los estribos hot rod de s3 que monta ahí veis el detalle de donde está anclado el olins veremos si en un futuro montan hoy me comentaban ahí vemos la protección de ese olins la aleta trasera como veis es parecida a la que monta a trs en cuanto a su flexibilidad pues es flexible pero no demasiado es una cosa normal monta una corona s3 de 44 dientes como veis en la imagen el basculante es bastante completo no lleva sistema de violetas allá abajo sino que lo lleva arriba y vemos el tensor de cadena donde está insertado en el basculante freno de disco fin como veis ahí vemos detalle de la bomba de freno trasera un poco expuesta en este momento pero me comentaban que va a haber avances en el futuro con respecto a esta bomba de freno trasera que realmente funciona bastante bien ahí vemos detalles de la tapa del embrague el chasis tubular tiene un precio de 10.000 euros masiva y la batería de repuesto puede rondar aproximadamente los 2500 euros con lo cual pues hacen que la moto sea una moto cara como todas las motos eléctricas pero bueno es la novedad supongo que con el paso del tiempo y según vayan saliendo otras marcas estos precios pueden ir equilibrándose un poco y que todas mejoren para que el aficionado disfrute veis que tiene bombas de freno brak tech y de embrague con un manillar rental world rage réplica como veis en las imágenes ahí vemos detalle de la suspensión m4 de muelle detalle también del faro delantero de led vemos las barras de horquilla y vemos también pues la pinza de freno brak tech que montan la mayoría de motos vemos ahora el detalle del disipador que comentábamos anteriormente vemos lo pequeño que es el motor muy fácil de desmontar y poder mandar a mecatec no para cualquier tipo de reparación detalles del piñón y detalles del chasis de aluminio que monta esta mecatec no dragon fly sin más vamos a pasar a la acción que seguro estáis deseando vernos con ella en funcionamiento vemos aquí a beltran hernando reollo un gran piloto de serco que rápidamente como veis en las imágenes la cogió el punto al principio se le escapaba un poco de las manos me comentaba pero poco a poco fue cogiendo la el aire y empezó a disfrutar realmente muchísimo de la moto aquí le veis colocando y afrontando la zona una subida de tierra piedras y neumático ahora afrontaba a la bajada baja muy bien coloca a continuación y realiza pues una subida muy complicada ahí la vemos vamos a escuchar cómo suena fantástico ese doble con la ayuda de uri en todo momento que nos aconsejaba ahí vemos a adriano un piloto también de la zona centro muy experimentado me comentaba que le traía muy buenos recuerdos volver a mecatec no allá por los 90 corrió algunas copas de mecatec no es un piloto que ha corrido campeonatos de españa y es un piloto muy experimentado y bueno pues aquí se desplazó para probar esta moto eléctrica que sin duda pues le trajo muy buenos recuerdos vamos a hacerle algunas preguntas el embrague como lo ves es complicado de llevar de acostumbrarte o al final pues a lo largo de la mañana cuando lo ha sido probando pues ha sido cogiéndola un poco el punto bueno sí que es raro por lo que te comentaba de la potencia tienes que soltarlo mucho antes y jugar más con el gas pero bueno sí que propicia utilizar más el cuerpo que lo que te decía que nos acomodamos atrás y el gas pero si es raro porque queremos potencia inmediata cuando soltamos un bradero y aquí es un poco diferente hay que usar más de seguido y con tu cuerpo muy bien en cuanto al peso que como es muy ligera la verdad es que a la hora de no subir algún obstáculo es mucho más fácil aguantar la verdad y a la hora de mover y supongo que habrás tenido esas sensaciones de ligereza pues sí más ligera por los pesos además la estrechez también hace que no vaya a estar tan espatarrado y también el silencio esto de afrontar el obstáculo y oír como golpea de atrás esto también distorsiona un poco lógicamente como nos ha dicho Uriol pues tenemos que acostumbrar pero sí verdad que te exige físicamente un poco más bueno pues muchas gracias y vamos a seguir disfrutando de la moto nada ahora bueno aquí me tenéis en acción ese primer doble de troncos realmente pues era una sensación a la cual me enfrentaba extraña porque no sabía cómo acelerar cómo el embrague pero poquito a poco pues fui cogiendo la el punto y es una sensación muy placentera simplemente con el gas puedes conducir en todo momento no hace falta coger el embrague pero cuando vas cogiendo la el punto vas tirando del embrague y vas haciendo cosas realmente muy interesantes vemos ahí otro doble de troncos se mantenía en equilibrio me sorprendió fantásticamente la sensación de silencio pues es de lo que más me gusta se movía también muy bien lógicamente son sólo 60 kilos de peso y te da una tranquilidad para afrontar los obstáculos abismal ya que estás concentrado única y exclusivamente en subir el obstáculo y no tienes que estar pendiente si se va a calar si hay que cambiar de marcha simplemente pues puedes cambiar el mapa y puse el mapa rojo para subir este escalón que impresionaba un poco pero con un golpe de gas preciso subía perfectamente la verdad es que a la hora de bajar también es muy estable muy segura ahí fui a poner una marcha menor me acabo de dar cuenta pero fijaros que bueno hay que ir acostumbrándose vamos ahí haciendo tracción a la hora de subir tierra como ahora es espectacular la atracción que tiene es una de las cosas que más me gusta de las motos eléctricas y como decía pues la sensación de silencio de cómo gira de cómo puedes tratar muy fácilmente no tienes que coger el embrague es una moto realmente divertida con la que puedes disfrutar tanto o más como con una moto de gasolina la verdad es que me gustó muchísimo y me quedé bastante pues encantado de cómo se mueve y de cómo funciona esta meca tecno la verdad es que me gustaría tener como no una en el garaje y aquí en no muy contento de haber podido asistir a esta prueba de meca tecno vamos a ver a orión logueira nación bueno cuéntanos un poco tus sensaciones que llevas poco tiempo con la moto pero realmente tenemos muy adaptado a ella disfrutando muchísimo tanto tú como nosotros viéndote cuéntanos un poco tus impresiones bueno la verdad que llevo tres días con ella llevo muy poco tiempo que es verdad pero cada día que pasa cada día que me gusta más y bueno cada día me lo pasa mejor es como como si te dieron un juguete nuevo de pequeño y nada lo que he notado yo al cogerla es verdad que no había probado así tan profundamente una moto eléctrica la sensación de tracción sobre todo esta moto la ligereza te permite pues conducirla muy fácilmente y bueno lo bueno que tiene también que tiene distintos mapas y tanto puede estar como conduciendo dentro de un río como subiendo escalones grandes o simplemente caminos no te permite te permite mucho muy bien quería comentarte también el tema del embrague que ha estado ha tardado mucho en adaptarte a él pues mira es verdad que el primer día que probé la moto no matía porque al final si tienes que entender la moto no iba el primer día intenté trasladar todo lo de la mano del embrague al gas y empezar a conducirla notar el tacto del gas un poco todo pero formado ando pasando las horas es verdad que ahora le trabajo mucho para subir escalones para dobles cosas así o para ir a rueda lo toco muchísimo más me estoy haciendo mucho más a ella en el futuro tienes pensado correr algún trial con ella aproximadamente si este año vamos a correr los tres días antigos a arinsal así por calendario y bueno alguna prueba más haremos pues te deseo lo mejor y que disfrutes mucho muchas gracias por tu colaboración muchas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.